¡Ay, morretes, la bárbara de fiesta en fiesta! Hoy nos hemos venido... ¿hasta dónde? ¡Hasta Tudelilla! Así que, morretes, vamos a ver qué fiestas hay en Tudelilla. ¡Tudelilla, Tudelilla! ¡Ay, qué fiestas hay en Tudelilla! ¡Toma ya! ¡A la vamos! ¡Ah, no, para allí! ¡Para allá, para allá! ¡Que me va para otro sitio! ¡Hola! ¡Soy amigo de la bárbara reina de la pantalonesa! ¡Pero qué maravilla, chicas! ¡Pero qué cosas más! ¡Uy, por favor! ¡El cohete! ¡Bueno, bueno! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Buenos días, chicas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás bien y tú? Pues muy bien, aquí, a las fiestas, ¿verdad? A las fiestas, como siempre, no fallamos ningún 16 de agosto. ¿Cómo se presenta el día hoy? Estupendo. ¿Bien, no? Sí. A ver la gente, si se anima. Claro, porque estáis aquí, ¿por qué? Contadme. Pues por los demás, para que, a ver si se pueden curar, a ver si les podemos dar una pequeña ayuda y un pequeño empujón y que todo vaya para adelante. Muy bien, ¿y cómo ha ido otros años? A ver, contadme. Aquí muy bien, es un pueblo muy generoso. Y veo que tenéis novedades, ¿no? Porque os he oído que estas son nuevas, ¿no? ¡Nuevas en esta plaza! ¡Nuevas en esta plaza! Oye, pues qué maravilla, ¿no? O sea, que la gente puede adquirir cualquier producto, ¿no? Y así colabora con la Asociación Contra el Cáncer. Sí, con la Asociación Contra el Cáncer. Puede dar donativos también si quiere, porque hay personas que dicen que no quiero nada y directamente, pues te dan el donativo. Y también tenemos ya la Lotería de Navidad. Oye, qué maravilla. ¿Dónde está la Lotería de Navidad? ¿Dónde está? A ver, aquí, no. Aquí, mira, a ver, a ver, a ver, mira, mira, la Lotería de Navidad y ya todo. All I want for Christmas is you. Que todo el mundo lo mire para que lo compre, ¿verdad? Que luego en casa digan, tenemos que comprar para que nos toque. Oye, chicas, pues pasar buena mañana y vamos a comprar, ¿eh? No vayas el que toque y encima no nos toque, ¿verdad? Bueno, chicas, ala, a comprar. Andrés, viste sacando la cartera, vamos. Hola, buenos días, nada, aquí desde Tudelilla. Tenemos hoy nuestro Día del Patrón de San Roque y nada, quería daros la bienvenida para que hoy es el último día de fiestas, podéis terminarla con nosotros. Y qué mejor que terminarla, señora alcaldesa, que en Tudelilla, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues ya cansada, ya es el último día de fiestas, ya. Ayer la Virgen también, ¿no? Sí, luego disfraces, nos disfrazamos, la verdad es que es un día intenso. ¿De qué se disfraza? ¿Se disfraza de algo? Sí, de monja. Oye, qué maravilla. El convento, ¿cómo está el convento, eh? Bueno, bueno, en nuestro revuelto. Bueno, pues vamos ahora al cuestionario de la Bárbara. ¡Ay, qué nervios! El cuestionario de la Bárbara, vamos allá. Raquel, ¿gato o perro? Gato. ¿Tinto o blanco? Tinto. ¿Rock o reggaetón? Reggaetón. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. ¿Porrón o bota? Porrón. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Frío o calor? Calor. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿De tapas o sentada en una mesa? Sentada. ¿Años 80 o 2000? 80. ¿Paella o caldereta? Caldereta. ¿Heidi o marco? Heidi. Muy bien, la he pensado, ¿eh? ¿Un, dos, tres o Grand Prix? Un, dos, tres. ¿Piscina o río? Piscina. Y por último, ¿footing o salir a pasear? Salir a pasear. Pues ya está. Qué fácil, Raquel, ¿ves? Qué fácil. Pues nada, me quedo aquí porque vienen todas las autoridades, ¿verdad, morro? Eso es, vamos a recibirlas. Venga, vamos a recibirlas. Venga, vamos a recibirlas. ¡Gracias! 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 Hombre, tendría que ser sorpresa, pero os pueden... No te preocupes que no lo va a ver nadie ahora, cuando vean... Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por La Rioja, que Teresa Zorzano siempre nos diseña un recorrido muy bonito por toda La Rioja, con una ruta a través de sus danzas. Vamos a hacer danzas de Zorzano, de Laguna de Cameros, de toda La Rioja en general. Muy bien, y de las que vais a bailar, ¿cuál te gusta a ti, por ejemplo? Mira, aquí, que estás en la esquina. ¿Cuál te gusta a ti? ¿La que más? No sé, todas. Todas, pero alguna tendrás favorita, que diga, ay, esta me encanta bailar. El ferrol. El ferrol, que mira cómo dice Chuse, cómo le apunta ahí, la puntilla. Lo borda, ¿no? Oye, chicas, pues que lo disfrutéis mucho, nosotras nos vamos a quedar a verlo, ¿eh? Y luego os ponemos nota como en Gouttale, ¿no os parece? Perfecto. Danos el pase de oro, ¿eh? No, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar. Bueno, chicas, pues a la disfrutar. Ay, qué maravilla. ¡Gracias! 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 Pues vaya modelazo, soy Akili, eh, Tudelilla, eh, ojo qué modelazo, señora, eh, ha venido muy guapa. ¿Se hace lo que se puede? Muy guapas. No, no, por favor. ¿Qué no te vas a romper que está muy guapa? Qué maravilla, ¿cómo es la gente Tudelilla? Eso se dice, vamos, la de la cámara. Saúl Morrete, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Vamos, vamos. ¿Qué tal la noche? Pues tensa. Tensa, complicada y larga, ¿no? Eso es. Bueno, ¿cómo se presentan las fiestas? ¿El último día de fiestas? El último, a por ello. Muy bien, ¿qué vais a hacer hoy? Pues hoy tenemos partido de pelota, partido también de front tenis, la final, luego tendremos la disco móvil, la macro disco móvil que hay y después la vuelta al pueblo, como siempre. Bueno, muy bien, oye, pues ya con ganas de terminar o ya con ganas de empezar otra vez. Bueno, yo repetía. Tú repetías. Oye, pues qué maravilla. Oye, pues nada, que pases feliz último día de fiestas, ¿eh? Y viva San Roque. Viva. Mari Cruz, buenos días Morrete, presidenta de la Asociación de Mujeres. Muy buenos días y bienvenidos a Tudelilla. Oye, cuéntame, hoy es el último día, pero habéis hecho muchas cosas, ¿no? Hoy es el último día. Hoy, bueno, todos los días degustaciones, todos los días. El primer día hicimos chorizo, el segundo zapatilla, ayer, y el tercero que nos toca, otra vez, la del matrimonio, que se dice lo que es el pimientito con la anchoa y el boquerón. Oye, ¿y eso cuándo lo hacéis? Que a mí me encanta eso. Estáis invitados, ¿eh? ¿Cuándo es? ¿Ahora, en un rato? No, no, a las ocho de la tarde. A las ocho de la tarde, pues nos vamos a quedar porque a mí me encanta el matrimonio, ¿eh? Claro, ¿y durante todo el año hacéis también actividades? Sí, hacemos actividades, las mujeres no paramos. O ginasia, risoterapia, iniciación al móvil. Ah, oye, qué interesante eso, ¿eh? Porque ya sabes, las abuelas… No, las abuelas y las no tan abuelas, ¿eh? ¿No te vas a pensar? Las no tan abuelas. Claro, claro, está muy bien eso. Están un poco verdes, digo, pues ahora están con la iniciación del móvil, bueno, 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 pero muy bien, ¿eh? Súper bien. Bueno, no paramos. Bueno, oye, ¿y cuál es tu parte favorita, tu parte favorita de las fiestas de Tudelilla? ¿Cuál es el día que más te gusta? Pues el día que más me gusta es el chupinazo. ¿Y cómo fue? Fue espectacular, espectacular, mucha emoción, porque quiere decir que estamos ahí durante el año y volvemos otra vez a repetirlo. Eso fue, para mí, es el más bonito. Pues muchas gracias y feliz San Roque y feliz último día de fiestas. Además de verdad. Ayer te disfrazaste. No, estaba agotadísima. Estabas agotada, ¡ay! Los que tenemos que currer, tenemos que estar atrás. Claro, no se puede todo, ¿verdad? El misa y la procesión, como se suele decir… No se puede estar, pero bueno. Aunque hoy sí, hoy misa y procesión no nos ha dado tiempo, ¿eh? Hoy sí, hoy sí. Pues muchísimas gracias. Es el día grande y hay que estar. Claro, hay que estar a tope, hay que estar a tope. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, muy contentos de que estéis otra vez en Tudelilla y bienvenidos. Y estéis invitados esta tarde a la degustación. Venga, pues nos quedamos a la degustación del matrimonio. ¡Hala! Vámonos a… No sé dónde vamos, pero yo me meto para todos los lados. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Profe, profe, ¿tú me castigarías por algo que no he hecho? Yo no. Pues menos mal, porque no he hecho los deberes. Toma, eh. Muy bueno ese, eh. Bueno, esta ha sido la parte humorística. Y dos para un lado, porque ahora toca el baile. El baile, chicas. A ver, ¿cómo os llamáis? María. ¿Cómo os llamáis? Jimena. Carmen. Ángela. Arrate. ¿Y qué me vais a bailar? A ver, cuéntame. Un TikTok. Un TikTok. Venga, pues vamos allá. Dame lo que lo pongo aquí en el teléfono. ¿Cuál es? Ahí arriba. Venga. Vamos allá. Tres, dos, uno. Olé, pero bueno. Claro, fuerte el aplauso. Qué maravilla. Ay, y hasta aquí el Go Talent de hoy. Pero bueno, Tudelilla. Qué maravilla. Ago chas y aparezco a tu lado. Ay, Tudelilla, cómo lo hemos pasado en las fiestas de San Roque. Ha sido una maravilla, Tudelilla. Ahora os dejo con la agenda del día. Yo me quedo aquí a tomar el verbo. Ay, Dios mío, Tudelilla, Tudelilla. Tudelilla, Tudelilla, Tudelilla. Tudelilla, Tudelilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No tengo quien me lo riegue. Tudelilla, Tudelilla, Tudelilla. Y a las 9, degustación y sesión de verbena, Disco Music. ¡Ay, qué maravilla, Herbías! ¿Cómo van a ser las fiestas, morros? Bueno, seguimos, seguimos. Nos vamos también hasta arriba, Frecha. Allá a las 8, mi primer pañuelo. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonita las tradiciones que se están creando de poner el primer pañuelo a la gente pequeñita! A las 8 y media, cohete, anunciador. A las 9, concurso de chamizos y degustación de zurracapote. Y a las 12 y media, concurso de disfraces. Bueno, que es que el otro día, el otro día se disfrazaron de mí en un pueblo. ¡Ay, qué maravilla! Muchas gracias, morretes, de verdad, qué maravilla. Bueno, seguimos, seguimos. Nos vamos hasta Uruñuela, porque a las 12 habrá la gira campestre. Y a las 12 de la noche, fuegos artificiales. De 12 a 12 y tiene porque me toca. ¡Ja, ja, ja! Vamos, nos vamos a más sitios el 23 de agosto, duendecillo. Ah, sí, nos vamos hasta Anguciana, porque a las 12 tendremos la Santa Misa de Acción de Gracias. A las 2, el vermú torero. A las 8, 45, degustación de atún con mayonesa. A las 10, Toro de Fuego. Y a las 12 y media, Miami Orquesta Show. Fíjate tú todas las cosas que podemos hacer mañana. Anguciana, Riva Frecha. ¡Ay, que no se va! ¡Ay, que no se va! ¡Hervía, Suruñuela! Todo eso mañana, 23 de agosto. Yo me quedo aquí con mi regadera. Y rega, que riega la planta. Bueno, mira, me ha salido hasta una rosa. ¡Hasta mañana, morros! ¡Hasta mañana! Y levantando. ¡Fans, que no se va! ¡Gracias!